Hola, te habla Luis Marión y te invito a continuar con el curso de programación y algoritmo desde cero. Vamos a aplicar las cinco fases del ciclo de vida de desarrollo de software para desarrollar un app. Vamos a aprender requerimientos de usuario, diseño modular, algoritmo y también de diagramas de flujo. En la fase 1 debemos capturar los requerimientos y hacer un plan del proyecto. Un primer documento es el Project Chatter, el cual describe el alcance y objetivo del proyecto. Es el compromiso que hemos hecho con los dueños del proyecto. Por ejemplo, el jefe de la policía le ha informado a la ciudadanía que las multas se van a reducir de 1,600 a 800 pesos más un diferencial por exceso de velocidad y se requiere que el sistema esté listo para ser implementado en los primeros seis meses. En un segundo documento capturamos todos los requerimientos que va a tener la aplicación. Por ejemplo, nos piden que creemos un app que lea el radar de velocidad, que escanea la matrícula, la licencia de conducir y la placa del vehículo. El app debe buscar la ubicación en Google Maps para determinar la zona y velocidad máxima permitida y debe aplicar las tarifas indicadas en la ley de tránsito para determinar el monto de la inflación. Y también debe enviar un mensaje al conductor indicando los datos de la inflación, incluyendo el monto a pagar. En una segunda reunión con el Departamento de Consultoría Jurídica de la Policía Nacional nos han entregado un documento para aplicar la multa. Y dice así, se compara la velocidad del radar con la velocidad máxima indicada en la señal de tránsito en ese tramo de la vía. Si no hay señal de tránsito, entonces se busca en la zona, en un mapa de su ubicación. Hay cuatro zonas de 40, 80, 100 y 120 kilómetros por hora repetidamente y se da una gracia de 10 kilómetros para compensar con la calibración del radar o si el vehículo está acelerando o desacelerando. A partir de ahí se aplican 800 pesos si excede la velocidad y luego 100 pesos por cada kilómetro por hora en exceso. En la fase 2 de análisis y diseño, vamos a dividir nuestra aplicación en seis módulos. El módulo 1 va a leer del radar utilizando Application Program Interface o API. Va a determinar la velocidad desde el radar. El módulo 2 va a buscar la velocidad en Google Map utilizando un API. El módulo 3 va a escanear la matrícula y la licencia del conductor. Y el módulo 4 va a leer la placa del vehículo utilizando Number Recognition. El módulo 5 va a calcular la multa. El módulo 6 va a enviar un recibo o mensaje vía email o SMS. Nosotros nos vamos a concentrar en el módulo 5, el cual calcula la multa según los requerimientos de usuario que nos han entregado desde el departamento de consultoría jurídica. En la fase 3 de desarrollo o development, el arquitecto y los programadores van a crear las bases de datos y los programas que van a componer la aplicación. Recuerda que nos vamos a concentrar en el módulo 5 que aplica multa, que a su vez tiene dos submódulos. Calcula multa y busca velocidad máxima. Para ello vamos a aprender el concepto de algoritmo, que es un conjunto de pasos y fórmulas que describen la forma de resolver un problema. Los algoritmos se escriben en pseudocódigo o pseudocode, el cual es un lenguaje informal no sujetos a las reglas de un lenguaje de programación. A la izquierda tenemos las reglas del negocio, Business Rule o Business Requirements, que nos ha entregado el departamento de consultoría jurídica. Y a la derecha tenemos el algoritmo en pseudocódigo escrito por un analista de sistema, un programador o el Solution Architect de la aplicación. Las palabras que están en rojo no son realmente de un lenguaje de programación, sino que son en pseudocódigo, aunque se ha creado todo un estándar y cualquier programador las puede reconocer. En número uno, decimos que necesitamos como parámetro la velocidad de radar, la velocidad indicada y la zona. En el número dos, preguntamos que si la velocidad es diferente de cero, entonces vamos a tomar la velocidad que está en el poste. De lo contrario, vamos a buscar en una función la velocidad máxima basada en la zona. Luego calculamos el exceso de velocidad. Asumimos que va a ser cero. Vemos si hay una gracia, ¿verdad? En el número siete, si el exceso de velocidad es mayor que la gracia, entonces es que vamos a aplicar la multa. De lo contrario, va a ser cero porque ya en el número seis la hemos inicializado en cero y en el nueve presentamos la multa. Todo esto es pseudocódico, no es un lenguaje formal y tú tienes cierta licencia como programador o como solution architect de poner tus palabras en inglés o español, lo que sea más entendible tanto al usuario como al programador. Dependiendo de la complejidad del proyecto y la experiencia del programador, es posible que decidamos crear un diagrama de flujo o flowchart, el cual es una representación gráfica del algoritmo que le da claridad adicional a lo que queremos hacer. Si este diagrama de flujo representa flujo de datos entre archivos o transacciones, lo llamamos diagrama de flujo de datos o data flow. En la izquierda tenemos el diagrama de flujo que corresponde al algoritmo en pseudocódigo de la derecha. Hemos puesto número, lo cual te permite ubicar el diagrama de flujo contra el algoritmo y también si tienes alguna documentación, puedes usar estos números en tu documentación. Por ejemplo, en el número uno declaramos un parámetro, velocidad radar, velocidad indicada en el poste y la zona. En el número dos preguntamos que si la velocidad indicada en el poste es diferente a cero, entonces vamos a tomar la velocidad que diga el poste. De lo contrario, nos vamos por el tren falso, donde tenemos todo un bloque para determinar cuál la velocidad basada en la zona. En cualquiera de los casos, verdadero o falso, bajamos al cuatro y de ahí continuamos al cinco, donde está el cálculo del exceso de la velocidad. De ahí pasamos a A, que es una continuación a la próxima página porque el diagrama de flujo no nos cabe en una sola página. Continuando con el diagrama de flujo, en el número seis, hacemos multa igual a cero y preguntamos que si el exceso de velocidad es mayor que la gracia, nos vamos por verdadero y vamos a calcular la multa, que es igual a 800 más el exceso de velocidad por cien. De lo contrario, nos vamos por falso. En cualquiera de los casos, falso o verdadero, bajamos al ocho y luego pasamos al nueve, donde presentamos la multa que hemos calculado. El bloque velocidad máxima igual busca velocidad por zona representa todo un diagrama de flujo que está minimizado en ese bloque. Es como si tú lo redujera, lo pusieras en miniatura y lo pusiera todo dentro de ese bloque. Se hace así para que sea más fácil cuando estás haciendo tu diseño. Esta sección del diagrama de flujos corresponde con la función velocidad máxima basado en la zona. Primero inicializamos la velocidad máxima igual a 40 y luego tenemos un if anidado o if then else, el cual se llama switch en algunos lenguajes de programación. Preguntamos que si la zona es igual a 1, velocidad máxima igual a 40, else si es 2 es igual a 80, else si es 3 es igual a 100, else si es 5 es igual a 120 y de lo contrario se queda con la velocidad máxima 40 que se inicializó al principio. Hemos aprendido cómo interactúan los usuarios, el arquitecto del sistema y los programadores en la fase 1, 2 y 3, lo que son los requerimientos de usuario, el diseño modular y los algoritmos y los diagramas de flujo. No te pierdas la tercera parte donde vamos a completar ya la codificación del programa en MIT Scratch.